Y terminamos esta última lección o este último vídeo que vamos a hacer del tema de los playbook, donde lo que vamos a intentar hacer es explicar cómo funcionan un poquito el tema de las sentencias condicionales dentro de Ansible. Vamos a la presentación y lo miramos. Entonces, bueno, habrá veces donde a nosotros nos puede llegar a interesar poder gestionar lo que sería la ejecución de manera condicional de determinadas cosas. Esto es muy habitual cuando tenemos que hacer una instalación en diferentes, sobre todo, tipos de distribuciones, es muy habitual poder hacer instalaciones, dependiendo del sistema donde nos encontramos, poder utilizar unas cosas o poder utilizar otras. Porque todo cuando son tareas diferentes, porque por nombres de paquetes eso ya hemos visto que lo podemos gestionar con ficheros de variables. Entonces, normalmente cuando haces cosas de ese estilo, lo que haces son cosas así, fijaos. Lo que tenemos es una tarea, que en este caso va a intentar ejecutar un comando, y si os dais cuenta vamos a utilizar el mismo nivel de la definición del módulo, utilizamos el when. Y en este caso colocaríamos la variable que nosotros queremos comprobar, en este caso, por ejemplo, sería los family, es decir, la familia a la cual pertenece el sistema operativo donde nosotros nos encontramos, y vamos a intentar decir que tendría que ser igual, en este caso, a Debian. Podríamos hacer temas de Debian, podríamos hacer temas de Ubuntu, podría ser temas, por ejemplo, versiones diferentes de tareas que tengan que ejecutarse dependiendo del tipo de distribución que sea, de la versión de la distribución que estemos utilizando. Es decir, si os dais cuenta, podemos hacer un mismo playbook de Ansible, que pudiera ser ejecutable perfectamente en diferentes tipos de distribuciones, y utilizando diferentes tareas, o tareas que tengamos, tareas comunes y tareas que pudieran llegar a ser específicas de un determinado sistema operativo concreto. Entonces, en este caso, basándonos en una variable que sería un FAT, podemos condicionar la parada de un servidor en base a una determinada distribución concreta. Y podemos hacerlo, pues eso, como veis, de múltiples maneras diferentes y de múltiples cosas. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, esto que nosotros decimos, luego podemos tener un montón de aplicaciones diferentes. Vamos a ir a los ejemplos para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Y así veis, ¿no? Entonces, en el apartado de condicionales, si os dais cuenta, ya aquí tengo un main. Entonces, en este main que tengo aquí puesto, veis que estoy básicamente ejecutando lo mismo que os decía antes. En este caso, voy a colocaros un par de cositas, pues como veis por aquí, ¿no? Voy a intentar depurar el ansible FAT.osFamily, ¿no? Que sería como la familia a la cual se supone que pertenece una determinada máquina concreta. Aquí veis que tendríais el ejemplo de la máquina Debian que nosotros nos encontramos y así, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo vais a poder ejecutar solamente en aquellas máquinas que sean dependientes de Debian. Esto evidentemente es un uso como muy restringido, como muy pequeñito, pero como todo depende de variables y luego las variables nosotros las podemos controlar en base a ficheros, podemos hacer un montón de cosas diferentes. Entonces, bien en base a variables o bien en base a FATs, vamos a poder controlar lo que sería el flujo del conjunto de tareas que nosotros queremos ejecutar para cada uno de los casos de las distintas distribuciones que nosotros estamos gestionando. En este caso, si os dais cuenta, tal como lo tenemos puesto, sería un caso perfecto de ejecutar solo en algunas tareas o solo en otras tareas diferentes. Lo que os recomendaría es que intentéis hacer una instalación, por ejemplo, de una máquina LXT que estuviera con ROC y Linux, por ejemplo, y otra máquina que estuviera, por ejemplo, con Debian. Intentar ejecutar el mismo skip intentando detectar en cuál de las dos máquinas te encuentras para que ejecute unos comandos y otros no, para que podáis hacer este apartado dentro de práctica. Entonces, con esto más o menos cerraríamos lo que sería ya la unidad correspondiente al tema de Playbooks y luego ya veremos un poquito más adelante diferentes módulos que tenemos disponibles y diferentes ejemplos que podamos hacer de los usos que nosotros le damos. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, ánimo y continuamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!